¿Qué tal? Soy Manuel de Editorial IGNU. Sabremos que una de las 10 áreas que va a pedir COIPM para poder ingresar a Educación Medio Superior es Historia. Historia se divide para su estudio en dos partes, Historia Universal e Historia de México. Es una de las materias más complicadas para cualquiera de los estudiosos de lo que sea, porque es muy difícil recordar fecha, recordar acontecimientos. La verdad es que para mí es una de las mejores materias, a mí me encanta la historia. Y vamos a intentar explicarlo de manera clara, vamos a intentar poner lo que vamos a explicar para que a ustedes les quede claro tal y como debiera ser desde el principio. Es difícil abarcar tanto tiempo que nos pide COIPM porque los puntos que nos pide desarrollar son demasiado largos. ¿A qué me refiero? La primera parte es de Historia de Historia Universal. El primer punto es de principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII. El 1.1 en específico que abarca esos años que te está pidiendo COIPM, del 16 al 18, son 200 años, es el contexto mundial y las demandas europeas, la necesidad de abrir nuevas rutas. Vamos a explicarlo de manera clara para que nos quede muy correctamente lo que significa esta parte. El contexto mundial se refiere a qué pasaba en el mundo. ¿Cuál es el contexto en el cual se desarrollaba esto? Que es las demandas europeas y la necesidad de abrir nuevas rutas. Europa se supone que era el lugar en el mundo en el cual estaba más desarrollado. ¿Qué quiere decir esto? Que era donde todas las cosas que se supone que pasaban eran donde se producían. Los grandes reinos, los grandes, recordemos que era la época feudal en ese entonces, que era el tiempo de los reinos, de los siervos y de ese tipo de situaciones. Lo que pasaba allí era que como Europa era el principal productor de riqueza, el que más generaba, ellos tenían demandas. No es como ahora que todas las cosas se sirvan en todos los sitios y todos los lugares dan. ¿Por qué? Pues porque se ha avanzado en ese tema, en la agricultura y en otros aspectos. En este caso, Europa necesitaba de muchas cosas que se daban en la parte de Asia. Telas, lo que es la seda, lo que son las especias, muchísimas cosas que necesitaban en Europa provenían de la parte de Asia. ¿Qué pasaba? Que cuando la gente pasaba las cosas desde Asia para Europa, hay veces que no llegaban. Había una gran demanda de cosas, de productos asiáticos, por parte de Europa, que de pronto eso se hacía muy caro de adquirir porque había intermediarios, porque había... ¿Qué pasó en ese entonces? Que también en la parte de Constantinopla hubo el cierre de la ruta y se quería evitar intermediarios para que no fueran tan caros los productos. ¿Qué hacía la gente, principalmente los españoles y los portugueses? Intentar buscar otra ruta. Si por tierra, desde Asia hasta Europa, no se podía llegar, pues porque había todo tipo de ladrones, había muchísimos conflictos y en ese entonces todavía no había ese comercio tan grande como lo hubo después, en los siglos venideros. Entonces lo que querían era evitar que esos productos que tenían que llegar de Asia a Europa fueran tan caros o que realmente llegaran, porque hay veces que no llegaban. Entonces, ¿qué pasaba? Los portugueses, por su parte, lo que hicieron fue intentar rodear todo lo que es África para llegar a Asia. No sabían qué tamaño tenía, porque, claro, ¿cómo lo sabes si realmente no han hecho expediciones de ese tamaño? Lo que hicieron fue hacer eso, comenzar a irse por la parte de abajo, rodear África y llegar a Asia. Esa era una de las rutas que hicieron. Por su parte, los españoles, ¿no? En ese tiempo, recordemos que todavía la gente tenía como idea principal que la tierra era plana. Era un plano en el cual, cuando se llegaba al horizonte, los barcos caían automáticamente. Entonces la gente no se animaba a explorar más allá de lo que veía. ¿Qué pasaba en ese entonces? Que hubo personas que empezaron a decir, entre ellos Cristóbal Colón, que la tierra no era plana sino esférica y que el horizonte se juntaba porque obviamente rodeaba la parte del mar y se juntaba con el cielo, con el horizonte, no porque se juntaran en una parte. Entonces, en España lo que hicieron fue intentar rodear, como la tierra sería esférica, rodear toda la tierra y llegar por la parte de la trasfacia. Se supone que no tendría que ser tan complicado. Sin embargo, en ese entonces lo que ocurrió, tanto con los portugueses como con los españoles, fue que comenzó a haber descubrimientos de terreno. En el caso de los portugueses, pues obviamente toda la parte de abajo de África, todas las islas, toda esa parte de la zona antes de llegar a Asia, toda esa parte fueron empezando a conocer y a colonizar. ¿Me explico? Y con los españoles ocurrió, pero con un continente que no esperaban que estuviera. Si no hubiese estado en ese continente, habrían muerto porque obviamente ya no tenían ni provisiones para cuando llegaran al continente americano. Entonces lo que ocurrió después de esto fue eso. Cuando se abrieron nuevas rutas, que es lo que decía las demandas europeas, es lo que Europa pide y lo que Asia daba, se supone que es el punto que ocurrió en esto, lo que explica lo que nosotros decimos. En resumen, lo que hicieron, lo que pasó en este entonces es que el contexto mundial era que Europa tenía muchas demandas que se supone que tenía que satisfacer desde Asia y como no había manera de por tierra conectar ese comercio, lo hicieron conectar por mí. ¿Me explico? Entonces, hubo una necesidad por esas demandas europeas de abrir nuevas rutas. Los portugueses hacia abajo, rodeando África. Los españoles dando la vuelta al mundo para llegar a Asia. No olviden darle like si les gustó el video. Si tienen oportunidad, vean nuestro blog, visiten nuestras redes sociales, están aquí abajo. Si quieren más información, ya saben que pueden adquirir nuestra guía. Está todo completo ahí y explicado de manera clara y sencilla para que ustedes lo puedan entender tranquilamente. Echenle muchas ganas, 128 o 128 son posibles. No importa que sea historia, es súper fácil. Cuídense mucho. Hasta la próxima.